...que sea su emprendedora, consulte al Dr. Antonio Chávez. Recuerde que la medicina alternativa aplicada por médicos titulados es garantía de salud. No borra riesgos. Consulte al Dr. Antonio Chávez. En el Instituto Médico Naturista, Puebla Norte.plaza Los Gallos, local J. 312-4888-93. Con los sábados, en San Pedro Choluna, 719-7. No haces piquitaciones. Ok, estamos consultando aquí en la ciudad de Puebla. Soy tu amigo, tu servidor, el Dr. Antonio Chávez, en compañía de la Dra. Susana Domínguez Rojas. Acá en Puebla, sobre el Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, consultará tiene un 20% de descuento en la compra del tratamiento completo. Y bueno, seguimos hablando del terigiono de la carnosidad. Cúrense, por favor, cúrense, cúrense. Miren, nuestro ojo no tiene mecanismos de defensa inherentes como la piel. La piel tiene muchísimos mecanismos de defensa. O sea, el sol nos pega y nos ponemos un poquito morenitos, aumenta la pigmentación, para que de esa manera haya una protección contra los rayos ultravioleta. Pero nuestros ojos no tienen defensas. Realmente las estrategias naturales de la defensa ocular consisten principalmente en que los ojos, la situación donde están los ojos es una situación donde están retirados de la órbita ocular. Es decir, la órbita es el hoyo donde está metido el ojo. Los ojos están hacia adentro. Ahora, las personas que tienen los ojos saltones, ya sea por herencia, por manera hereditaria, o bien porque tuvieran algún momento dado un problema de la tiroides, los ojos se les salen y ellos no tienen esa defensa. El hecho de que el ojo esté hacia adentro, eso es perfecto. Ahora, el otro mecanismo de defensa es que cierra uno los ojos cuando hay tanto sol, hacia la radiación ultravioleta o bien agacha uno la mirada para que no nos pegue directamente los rayos UV. Estos son los únicos mecanismos que los ojos tienen para protegernos. Por eso les vuelvo a repetir, a cualquiera le puede salir la carnosidad, igual a cualquiera le puede dar la enfermedad llamada catarata, que no es más que la opacificación del lente cristalino. Quiero invitarlos a los señores mayores de 60 años que tengan carnosidad, que tengan vista borrosa, que tengan la catarata, glaucoma o alguna otra enfermedad de la vista, que acuerdan a consulta. Miren, debido a la falta de dinero en esa edad, porque ya no les dan trabajo, les cobramos 600 pesos en la consulta y el tratamiento. Y el tratamiento consiste nada más en un frasco de gotas de eufrasia, solución oftálmica, que se aplica una gota en cada ojo tres veces al día y se la deben de aplicar por lo menos tres meses, en combinación con nuestro producto arándano con pignogenol, que lleva mi marca, mi nombre, doctor Antonio Chávez. Y te tomas una capleta con el desayuno, una con la comida de mediodía por tres meses. Pero rápidamente, los primeros 15 días van a ver más clarito y la carnosidad va a ir desapareciendo. Esta es para la gente que tiene más de 60 años. Pidan esta promoción en la consulta del naturista en la ciudad de San Pedro Chorrula. Mañana vamos a consultar de 3 y media a 5 de la tarde. La dirección calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Teléfono 247-1330. Y acá en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, hoy consultamos hasta las 5 y media. Señores mayores de 60 años, que vean morroso, que nos vengan a ver. Les damos los dos productos, el arándano con pignogenol y las gotas de eufrasia y les tomamos una fotografía de su ojo para que les sintamos que está ocurriendo. Todo por seiscientos pesos. Por favor, les pida a la gente que está hablando. Y dirán que no me hable. La maravilla de esa boca, ilumina todo como el sol. Una cosa lleva a otra, y la vida pinta mucho mejor. Elijo el lugar para cenar, botella de vino para pisar. Sé que el cielo es tan sencillo, pero cuando... La maravilla de esa boca, ilumina todo como el sol. Y lo consiga a metaforizar, provocarte a la mejor impresión. Acá de hablar buscando para evitar que me mueran en el dios. Y estoy pensando, voy a sacarme en cualquier momento. Realmente te va a volver a salir. Te lo hacen un raspado muy bonito, pero a los tres meses te vuelve a salir. Ese es el problema. Y otra vez la operación, pero ahora te va a salir más grueso. Miren, el tergión se va a desarrollar principalmente en el lado nasal de la córnea. En la zona nasal de la córnea, en el ojo, en la parte interna. Le llamamos... Bueno, en esa parte, ¿no? Se propone que la relación ultravioleta incide tangencialmente y se va a enfocar hacia el limbo nasal. Es decir, o sea, cae, nos cae en el ojo, pero por X, problemas de optometría y de enfoque y todos esos rollos, se va a ir directamente hacia el ángulo interno del ojo, que es la región nasal de la córnea. Y se enfoca sobre el limbo. Este es el factor principal en la génesis de una carnosidad. Ahora, debido a la longitud de onda corta y la energía alta que tiene los rayos ultravioleta, pueden comenzar a crear reacciones fotoquímicas que conlleven a que haya cambios en los tejidos en esa zona, que empiece a crecer ese tejido de la córnea, de la... no de la córnea, sino de la esclerótica, y aparezca el terigión. Son cambios a nivel molecular lo que se produce. Y esta teoría, en esta teoría se basa principalmente en por qué aparece la carnosidad. Hoy quiero invitarlos a que se apliquen mis gotas de eufrase, solución oftálmica, una gota en cada ojo tres veces al día. Igual, señoras que tengan cataratas, es lo mismo. Los rayos ultravioleta es el principal factor de la génesis de esta enfermedad, porque tienen una energía muy alta y son de onda corta. Compren mis gotas de eufrase a costo doscientos pesos en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Hablen ahora mismo. Acá no nos hablen, no nos hablen a cabina. No aceptamos las llamadas a cabina. Tiene que ser con mi hermana porque el trato es directo. Va a ser directo. Ahí les podemos dar los consejos, les podemos dar recetas de cocina y toda la información habida y por haber. Teléfono local 248-8893. Lada Nacional 0122-2248-8893. El domingo consultamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Susi. Así es. Bueno, pues recuerda que estamos aquí en Puebla y en Cholula también en la 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-330. Y busca. Ahí él tiene los paquetes que te puede convenir, que es un frasco de moringa, un frasco de arana con fenomenol y dos frascos de gotas de ufrasia por solo, por solo 600 pesos. Busca. Es una súper promoción. Y recuerda que tenemos nuestro cardo mariano. El cardo mariano, búscalo para muchas enfermedades. Nuestro precio es de 300 pesos. Ahorita les estamos dando una rebaja donde están llevándose dos frascos por 500 pesos para cinco meses, que te va a servir para muchas cosas. Y dentro de ellas, bueno, pues es un poderoso también antioxidante. Aparte de que es el pato protector, de que ayuda a expulsar los cálculos, de que ayuda a los problemas de la bilis, de que ayuda a los problemas de cirrosis hepática, a los problemas de hígado graso, cirrosis hepática. Y bueno, todo esto te va a ayudar porque es un poderoso antioxidante que también va a matar o va a eliminar radicales libres evitando la formación que te da de ese, de ese dirigión o carnosidad. Que el doctor ya lo dijo, entre más expuestas que es al sol, peor les va, sobre todo a la gente que trabaja en el campo, que viene a veces casi con el ojo cubierto, con esto. Y pues compra nuestra combinación de gotas de ufrasia, que es gotas de ufrasia con siempre viva y sin el amanecer. Y que créeme, que te va a hacer mucho, mucho bien. Bien, consigue la, el celular 7 norte número 7 a media cuadra del Cerezo. Ve con él y él tiene todos estos productos que te van a ayudar a mejorar la visión. Y aquí en Puebla, Búleva Norte, junto a Plaza Los Gallos, a un costado de lo que es la farmacia, de lo que es Plaza Los Gallos, está una placita que tiene una jardinera en medio y al fondo está la tienda, la turística y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Búscanos ahí, con mucho gusto te vamos a atender de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 3, a 2 y media de la tarde. Puedes ir apartando tu consulta, pregúntale a Leti, el teléfono es el 248-8893, ella nos va a dar la información correcta de cómo puedes conseguir nuestros productos. Nuestra promoción de gotas de ufrasia, dos frascos de gotas de ufrasia por 200 pesos, por si no quieres lo que es la moringa o el agandano, pero cómprala porque es un gran complemento de este tratamiento que te damos para los ojos y como dijo el doctor, quieres irte a consulta para tus ojos, 600 pesos el consulta y tratamiento para tratarte tus ojitos. Vamos a hacer una pausa y continuamos. ¡Gracias!